quien nos va a hablar acerca de el retail en el futuro. Bienvenida. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, mi nombre es Katherine, soy la encargada de Marketing Offline en Rappi México. ¿Alguien de aquí conoce a Rappi? Perfecto. Ustedes son del DF, me imagino. Ok. Pues bueno, voy a platicarles un poquito de quién soy yo y de ahí ya partimos a que Rappi. Yo tuve tres startups antes de Rappi. Una fue de una revista para emprendedores, logré venderla, después lancé una página de cursos online, pero la verdad es que no me gustaba como estar escribiendo todo el día sobre cursos. Era muy informativa. Así que decidí cerrarla y después abrí una tercera startup que se llama Vikingo. Esa también la lancé en el Distrito Federal y era prácticamente sharing economy, en donde si tú tenías una bici que no ocupabas, la podías subir a la plataforma para que otras personas la rentaran. Entonces, la verdad es que me costó un poquito de trabajo como levantarla porque el tema del ciclismo en México todavía es muy joven. Así que la cerré y a los dos días de cerrarla me contacta a Rappi porque vio que tenía como que todo este background de bicicletas y cosas así y me dijo, vente, te queremos en marketing y así fue como entré a Rappi. Ahora sí, iniciemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el super? En el refri. Y bueno, eso es lo que hacemos en Rappi. Rappi prácticamente es una aplicación de servicio de entrega a domicilio de manera inmediata donde a través de una aplicación, ya sea para Google Play o la App Store, puedes pedir lo que quieras. Los tres factores de la base de éxito de Rappi son tres cosas. Una de ellas es la experiencia real que te da la aplicación. De hecho, si ustedes quieren descargar la aplicación ahorita mismo, hemos diseñado un demo solamente para Guadalajara y ustedes van a encontrar ahí ya el tema del Express, que es prácticamente un OXO en línea. Esto más adelante se los voy a explicar. Otro de los factores del éxito de Rappi es que es una tienda inteligente. Te van a aparecer cosas dependiendo del horario, la ubicación y el lugar en donde te encuentres. Se guarda todo tu historial de los productos que compraste, como no sé si te gusta comprar mucho unas papas, te van a aparecer en la primera fila y también te va a recomendar cosas que te pueden gustar. Esto es un poco de lo que tiene la aplicación. Tenemos lo que es el menú, donde vienen los servicios. Tenemos el Rappi Cash, que es prácticamente un cajero en línea. El área de farmacia. También tenemos alianzas con varios restaurantes. En este caso aquí parece Quiznos. Y a veces lanzamos concursos como quinielas cuando son partidos. Por ejemplo, en la Copa América estuvimos lanzando muchas quinielas. Y pues bueno, parte de los servicios de Rappi es el Express, que es prácticamente un Oxxo en línea en donde vas a encontrar papas, refresco, chelas, todo ese tipo de cosas que están en el Oxxo. Y así como cuestan en el Oxxo, te van a costar en la aplicación. Solamente vas a pagar por el envío quince pesos. Tenemos alianza con más de 300 restaurantes. En donde tenemos con McCarty's, con Ojo de Agua, con... No sé, con Tortas al Fuego. Con una gran diversidad de restaurantes. Por la mañana te van a aparecer como más los restaurantes de desayunos. A la hora de la comida, un poco de los platillos más fuertes. Y por ejemplo, los viernes en las noches aparecen como las alitas, las cervezas, las chelas, como en paquetes. Tenemos el área de antojo. En donde si tú no encontraste nada que se te antojó en la aplicación, pero quieres, no sé, una quesadilla del puesto de la esquina, lo puedes poner en la aplicación, decirle en la parte de abajo dónde la puede encontrar y el rapitendero te la va a llevar. Igual te cuesta 15 pesos el envío, más el 10% del valor total del ticket de compra. El supermercado, que como lo pudieron ver en el video, es prácticamente ir al super. Y una de las cosas que nos gusta mucho de esta área es el área de la báscula. Tú puedes ahí lanzar en la báscula las frutas y verduras y te va a ir diciendo cuánto pesa y cuánto va a ser. Los servicios. Este es realmente muy nuevo. Ya puedes adquirir tiempo aire, pagar un recibo de luz, de agua. Y el área de Rappi Cash, que este se desbloquea después de haber pagado 10 pedidos con tarjeta de crédito débito. Puedes pedir dinero a través de la aplicación y el rapitendero te lo va a llevar. ¿Cómo nace Rappi? Simón Borrero es nuestro fundador global. Rappi nació en Colombia. Pero antes de Rappi, Simón había lanzado otras dos startups. Imaginemos que es una empresa de software a la medida, en donde un día Simón estaba en una conferencia como estas, pero de retail y se preguntó por qué las aplicaciones de retail eran tan parecidas a la interfaz y logística de Amazon. Él lo consideraba un total error, porque al usuario se le debe dar una experiencia de compra, así como cuando tú vas al súper. Y de ahí nace Gravility. Gravility es considerado el papá de Rappi, porque Gravility se dedicó a diseñar este software y venderlo en Europa. De hecho, el corte inglés, que es de España, es de los primeros clientes que tuvo Gravility. Pero Simón se preguntó, ¿y por qué en Latinoamérica no hay esto? No había realmente una aplicación que lo estuviera haciendo y es cuando nace Rappi. Rappi nació en Bogotá hace exactamente un año y hace cinco meses en México. Realmente tenemos muy poquito aquí en la Ciudad de México. También Rappi llegó a ser, es parte del portafolio de YC. ¿Alguno de ustedes conoce aquí qué es YC? ¿No? YC es considerada una de las incubadoras más importantes del mundo. Ahí se incubó Dropbox, Airbnb, Platzi, Product Hunt, entre otras. La historia de Rappi en YC es muy curiosa porque el batch ya había cerrado. Pero Felipe, uno de los fundadores, le envió un mail a la gente de YC pidiéndoles que les dieran chance de entrar. Recibieron respuesta y le dijeron, tienes una oportunidad de una entrevista el día de mañana en Silicon Valley. Entonces Simot tomó el primer vuelo literalmente, se entrevistó allá con el fundador de Gmail y los aceptaron. Estuvo cinco semanas en el batch de YC y logró una cosa que solo Airbnb había logrado en el 2009. 140 likes por parte de inversionistas. Por lo general, cuando una startup le va bien en YC, genera entre 40 y 60 likes. Pero guay, Rappi logró 140 likes, cosa que solamente había logrado Airbnb. ¿Y por qué eligieron a Rappi? Primero que nada, porque realmente el equipo que está detrás de Rappi, los fundadores, es impresionante. El hecho de que Rappi partiera como de dos startups antes de Imaginemos y de Imagineros, Imaginemos partió Gravity y de Gravity nació Rappi. La verdad es que llamó muchísimo la atención. Otra cosa es que Rappi crece semanalmente el 16%. Es un modelo B2B y el Trade Marketing. Rappi genera una cantidad de datos impresionante de los usuarios y permite que a través de la aplicación lancemos publicidad sin siquiera que tú te des cuenta. O sea, no son avisos molestos como los que te lanzan otras marcas como, no sé, AdSense. Te permite hacer estrategias de marca muy precisas y ni siquiera te das cuenta de que estás viendo un anuncio. Los retos a los que nos estamos enfrentando precisamente por crecer tan rápido es la logística. Porque así como tenemos nuevos usuarios cada día, tenemos muchísimos más pedidos, tenemos que abrir muchísimas más zonas. Entonces, la logística es un rato que estamos enfrentando al día de hoy. El tema de la cultura es que nos enfocamos muchísimo en que nuestro equipo se meta a la idea de que no somos una empresa Godin. O sea, somos una startup que tal vez tú no vas a tener un horario de trabajo y meterle esa mentalidad a nuestro equipo es un gran reto y poco a poco lo hemos estado logrando. Adquirir talento. Al día aplican alrededor de 15 personas a Rappi y mensualmente solamente son contratadas 11 personas. Entonces, nos enfocamos muchísimo en traer gente muy, muy talentosa para que sea parte de Rappi. Y sobre todo, creer en el proyecto. Yo creo que esto es lo más importante. Si tú no lo crees y no tienes la pasión de ver crecer este proyecto, pues realmente no sería lo que es hoy. Los logros que hemos tenido, pues el equipo, ya estamos conformados por más de 200 personas en menos de un año. Nuestros Rappi Tenderos, que son la gente que se mueve en bici todos los días para entregar los pedidos. Nuestros personal shoppers, que son la gente que está en los centros comerciales haciendo los pedidos. Y, por ejemplo, entre datos curiosos, nos faltan dos meses para recorrer los kilómetros que hay entre la Tierra y la Luna. Tenemos más de 200 mil usuarios. Y la comunicación directa con el usuario. Si es tu cumpleaños, nosotros te regalamos un cupcake por parte de Rappi. Si tuviste una mala experiencia con un pedido, también te llevamos un regalo. Si es de nuestros 100 usuarios elite, también te llega un regalo. Y los lugares en los que estamos. En Colombia abrimos hace un año, ya tenemos tres ciudades abiertas, que es Bogotá, Barranquilla, Medellín y próximamente Cali. En México, solamente estamos en la Ciudad de México. Y aquí vamos a hacer el anuncio oficial de que ya abrimos en Guadalajara. De hecho, como les comenté, si quieren descargar la aplicación, ya aparece la tienda express aquí en Guadalajara. Y próximamente vamos a abrir en Brasil y en Argentina. Este es un poco de los datos curiosos de lo que nos han pedido en Rappi. Hace tres semanas nos pasó en Bogotá. Unos chicos iban a jugar FIFA y su cuarto jugador no llegó. Entonces alquilaron a uno de sus rapitenderos para que fuera a jugar con ellos. También nos han pedido infinidad de cosas. Desde drogas, mujeres de la vida galante, etc. La verdad es que esos pedidos no los entregamos, pero creo que demuestra la confianza que está generando la aplicación y de lo que puedes llegar a pedir en ella. Y pues bueno, quiero finalizar con esta frase. La verdad es que Rappi ha crecido muy, muy rápido. Pero sí, la verdad, nos hemos enfrentado muchas barreras y obstáculos. El éxito simplemente se ha basado como en ser constantes en esto y no deja caer el proyecto. Y pues muchísimas gracias. Si tienen... Y bueno, el equipo de Rappi les mandó todo este swag. Hay stickers, folletos con la explicación de cada uno de los servicios, libretas. Y si tienen preguntas, me gustaría que se acercaran directamente aquí conmigo y lo platiquemos directamente. Acá. Por favor. Esta es una nueva forma de interactuar con todos ustedes. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con Katherine, pueden acercarse y también se pueden llevar un souvenir por parte de Rappi. Muchas gracias. Y tomar todo lo que quieran de aquí.